Mi ciudad y mi cerveza, mis doce estrellas Tomando lo que sea para verlas La puse en las malas para conocerla Cómo escapar de la mierda si eres parte de ella Así es normal que huela mal este asunto Fui asuelto, culpable, presunto Toda la vida juntos sin saber querernos Pero cuánto amor tenemos porque está dispunto Mucho más astuto que tú, zorra idiota Joderme es como que firmes tu derrota Mucho más activo que tú, perra inútil Chupa del tarro que pa' ti no hay currón en el pussy Dicen detestar esta vida que llevamos Pero cuando caen los frutos arriman al árbol El gato sangra junto en los anchos manos Tus primos son colegas de colabo Yo sé lo que valgo y no se miden followers Más triste que llevar un ramo al followers Aplaudo al que robe como debe ser No lo ves que te van a vender hasta el agua que lloves No te enamores porque acabarás odiando Aunque yo nunca os he amado Yo os odio igual Darías to' rap por volver al pasado Antes cuando todavía había vuelta atrás Vuelta atrás, eh Con la tosta Volver atrás Ya lo sabes Con el D-Close Fíjate Con el J-N-N-N-O Ya lo sabes, eh Te corro tu cuerpo verso a verso Me creo inmortal, matame a besos Noches de película, vivo Madrid centro Esto es puro tronco, sale desde dentro Encuentro libertad en todo lo que escribo Duermo solo, despierto vacío Siente el fuego del infierno, entonces estarás vivo Soñar aquí es difícil, casi no dormimos Hace frío, pillo birra enciendo el pilot Te regalo un cielo gris, el corazón es mío Viviera una odisea, podría escribir un libro Junkie se encontró con que su muerte es el alivio Son el clon de un clon realmente patético Ser diferente a los demás nos hizo únicos A ver cómo te lo explico Que de tanto hacer el perro se me rompió el hocico Morir feliz o jodidamente rico Cambié parte del tuto por los delitos Los partiditos, el escenario, el litro El caso es que nunca cambié, soy el Julito Mucho que decir, después de pensar No te lo voy a insinuar, vamos a follar Las cosas claras, cristalinas, va Y estoy hasta la polla de vivir en la oscuridad No te lo explico, ya te lo explico, ya chau No te lo explico, ya te lo explico, ya te quedas